¡Marketing Online! Episodio 1799 Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un jueves más a Marketing Online el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual llamadle como queráis, esto es Marketing Online Hoy episodio 1799 del jueves 1 de abril de 2021 Madre mía, ya estamos en abril, ya ha pasado un trimestre, ¡qué locura! En fin, hoy programa que vamos a dedicar a los fans del email marketing ¿Por qué? Porque vamos a analizar una herramienta que os va a encantar Es una tecnología que ya nos acompaña hace unos años, pero el uso en el mail es relativamente nuevo con lo que en estos momentos puede destacar si la utilizáis en vuestro email marketing del día a día Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de Marketing Online, Desarrollo Web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online Cada semana un nuevo curso, cada día dos nuevas clases Esta semana estamos con el curso de Google Ads para negocios locales Ya sea a pie de calle, una oficina o cualquier sitio donde dejes entrar a gente Pues os va a ir como anillo al dedo Esta mañana veremos las campañas de Display y esta tarde las campañas de Anuncios Dinámicos Venga, que es la recta final ya de este cursazo Y ahora sí, sin más dilación, bueno, antes recordad que hoy es jueves Con lo que nos vemos en directo, en boluda.com barra directo, ya lo sabéis Y además recordad que en boluda.com barra ideas todos podéis proponer ideas de negocio Esto está genial porque la gente puede votar vuestras ideas y luego implementarlas en los directos Cuando acabamos una idea ya sabéis que empezamos con la siguiente Podemos montar el negocio entre nosotros o, ¿por qué no?, entre vosotros mismos Si hay alguna idea que os llama la atención y queréis montarla con el que la ha propuesto Como vimos, por ejemplo, el martes con la idea de U-Writes, ¿recordáis?, de los test para libros Bueno, pues adelante, si de eso se trata Ya lo sabéis, todos los suscriptores, boluda.com barra directo y boluda.com barra ideas Echadle un vistazo que está estupendo Y ahora sí, sin más dilación, nos vamos a este pedazo de herramienta tan chula Llamada MailModo MailModo, yo que sé cómo le llaman Está en inglés, pero parece que sea MailModo Como de modo de modalidad, pues igual, MailModo De todas formas, os dejo el enlace a las notas del programa ¿Qué hace esta herramienta? Es una herramienta de email marketing O sea, hasta aquí, haceros la idea como un MailChimp, un SendFox, uno de estos Pero atención, con tecnología para AMP Emails O sea, Emails AMP ¿Cómo? ¿Qué? O sea, Emails AMP, ¿pero de qué va esto? Joan, primera vez que lo escucho Igual, en algún momento habéis oído hablar de las páginas AMP ¿Sí? ¿Os suena? A-M-P Accelerated Mobile Pages Bueno, os dejo un enlace de un programa en el cual hablo de esto Pero básicamente es un tipo de páginas web que viene a ser como un HTML Pero reducido, con otras características, que carga muy rápido Básicamente, de ahí lo de Accelerated ¿Vale? Que van muy rápidas Quitan cosas, hay cosas que no se pueden hacer Pero hay cosas muy interesantes Entonces diréis, pero Joan, ¿qué tiene que ver esto con el Mail? Si esto es para páginas Y lo pone ahí, Pages, Pages, ¿vale? Accelerated Mobile Pages Bueno, pues ¿qué tiene que ver el Mail con esto? Bueno, pues resulta que esta tecnología AMP, que Google se ha empeñado En que esto es muy importante Ahora va y dicen que se puede implementar en Mails ¿Cómo? A ver, Joan, ¿cómo dices esto dentro de un Mail? Pero a ver, un Mail ya es HTML Es decir, tiene unos estilos, un CSS, esas cositas, ¿no? Sí, pero resulta que podemos hacerlo con AMP Y diréis, ¿y para qué? ¿Cuál va a ser el cambio? Pues resulta que gracias a AMP Porque es una variación, para entendernos Y explicándolo muy rápido Una variación de HTML, que es lo que vemos en las páginas web Cuando vas a una web, tú la miras Eso es HTML Detrás, seguramente habrá PHP SQL, historias, ¿vale? Pero lo que vemos, cuando vemos el código fuente de un navegador Esto no ha cambiado Esto es PHP, ¿vale? Pues resulta que si mezclamos ambas tecnologías Podemos hacer correos, ojo Interactivos, dinámicos Y atención, que esto es brutal Modificables ¿Cómo? A ver Vale, interactivos es fácil Simplemente que puedes interactuar con el mail Ahora os pondré algunos ejemplos Para que veáis a qué me refiero Dinámicos Que no es fijo Sino que se mueve el contenido Pero atención Modificables Esto quiere decir Que si mandas un correo Y quieres luego Modificar algo Del correo que ya has mandado Como este correo va al servidor Lo puedes modificar Y no pasa nada No tienes que volver a enviarlo ¡Guau! Pero esto quiere decir Que podemos cambiar el contenido del mail Después de ser enviado Sí Sí, relativamente sí Ahora veréis por eso Qué límites tiene esto Bueno, os daré algunos datos Esto lo he estado probando con clientes ¿Vale? Porque, claro Al ser una tecnología así A ver qué pasa La gente no está acostumbrada A ver que pueden interactuar con un mail Y dices Ostras, es que igual la gente No sabe ni que tiene que clicar Ni rellenar nada No saben Que esto realmente Se hace en el propio Gmail O sea, tú recibes un correo Interactúas con el correo Ahí Bueno, pues resulta Que hemos duplicado el CTR Hemos duplicado el CTR El CTR en un mail Bueno, ya sabéis Que en los mails Primero tenemos Lo que es la tasa de apertura O sea, qué porcentaje De correos se ha abierto En este caso No hay un gran cambio Porque, claro Hasta que no entran En el correo No hay nada distinto Ven un subject Ven un título Sí que es cierto Que se puede incorporar En Gmail especialmente Algún detallito En el asunto Pero, en general No hemos detectado Un gran cambio Luego hay el click-through rate Que esto es lo que os digo Que se ha duplicado Y en algunos casos Incluso más Triplicado Cuatriplicado ¿Vale? Pero, de promedio Se ha duplicado Con lo que está muy bien ¿Qué es el click-through rate? Es cuando alguien Hace click En algún enlace del correo Habitualmente El click Manda a una página Pues aquí tienes una oferta Haces click Y vas a una página En este caso El click-through rate También es cuando alguien Interactúa Porque, claro Con un correo Con el que se puede interactuar Un click No quiere decir Me voy a una página externa Sino que Un click puede ser Que ocurra algo En ese mail Ahora veremos Qué tipo de cosas Pueden ocurrir En todo caso Hemos aumentado De promedio Todo esto que os estoy comentando El porcentaje de conversión En un 70% Un 70% Es una locura O sea No quiere decir Un 70% de conversión O sea Que hemos mejorado Un 70% O sea Si alguien tenía Un porcentaje De un 1% Ahora es de un 1.7 ¿Vale? O sea Que no se malinterprete Los datos Un 70% Sería una barbaridad ¿Vale? Entonces ¿Quién soporta esto? Porque diréis Vale, vale Joan Me gusta mucho Quiero que me pongas Algunos ejemplos Pero antes de nada ¿Quién puede interactuar Con un correo? Actualmente Sola Y únicamente Gmail Nadie más O sea Tiene que ser Un Gmail O una cuenta De Google Que se vea A través de Gmail Es decir Que sea Lo que sea Arroba Gmail .com O como en mi caso Pues Joan Arroba Boluda .com Pero que es De Google Suite O de Google Workspace O de Google Lo que quieran Porque esto lo cambia Ya sabéis Que a Google Le gusta cambiar Los nombres ¿Vale? Pero actualmente Solo ellos ¿Por qué? Porque son los que están Detrás de esta tecnología Y que quieren Darle un poco de chicha Pero ojo ¿Quién ha dicho Que lo está implementando Y que lo añadirá Yahoo Y Outlook O sea que ojo Porque esto va a más Ya vemos que El tema de AMP Teniendo la fuerza de Google Pues todos están poniendo Las pilas Por eso digo Que ahora es un momento Muy interesante Para empezar a hacer Este tipo de campañas Aunque sea solamente A la gente que veis Que tiene un Gmail O sea que tiene Lo que sea Arroba Gmail.com Claro No se sabe Si alguien tiene Un dominio corporativo Que forma parte De la suite de Google O de Google Workspace Y también podría leerlo Pero al menos Todos los que son Gmail Sabéis que van a poder Interactuar con estos correos ¿Vale? Entonces ¿Qué hace exactamente Esta herramienta? Mail modo Bien pues Añade esta funcionalidad AmpeMails Emailamps Da igual En los correos Que envías tú Es decir ¿Qué podemos hacer? A ver Joan Ponme ejemplos Bueno pues Una opción sería Un formulario Es decir En lugar de Mandar un correo Diciendo Nos gustaría Que valoraras la experiencia Haz clic aquí Y te mandamos a una página Con un formulario Esto se puede hacer Dentro del propio mail Incluso Formularios de estos Que van pasando páginas Ya sabéis Esto típico Que te dice De 1 al 10 ¿Qué te ha parecido la experiencia? Pulsas Haces siguiente Y entonces cambia De página O se desliza Y pasa a la siguiente pregunta Bueno pues Eso mismo Sin salir del mail Van pasando Las páginas Hace como ese Desplazamiento Todo automático Sin salir del mail Sin pasar páginas Nada También podríamos crear Formularios interactivos Por ejemplo Para un cálculo De una hipoteca Dices Ey Nosotros tenemos Tropo 100.000 correos Imaginaros las aseguradoras Tenemos tropo 100.000 correos En nuestra base de datos De Gmail Pues les mandamos un mail Que sin salir del mail Haciendo clic 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 Rellenando Porque también se puede rellenar Es un formulario interactivo Como cualquier otro Pues ponemos A ver Yo necesito Tantos cientos de miles de euros Puedo poner Tantos años Y que te calcule ahí Automáticamente Por cuánto saldría la hipoteca Y luego evidentemente Un botoncito para contratarla Esto sería una opción Pero también Diseñadores de páginas web ¿Cuánto te podría costar una web? Pues aquí lo tienes Rellenas Dices Pues mira Tantas secciones Tantos no sé qué Tantos no sé cuántos Todo esto Todo lo que es programar este formulario Lo hacéis a través de MailModo ¿Vale? O sea Ellos tienen un creador de formularios Lo creáis Lo asignáis Pueden ser más complejos Más simples Pero el caso es que luego Cuando lo mandas El cliente Bueno El que recibe el mail Porque aún no es cliente O quizás sí Rellena el formulario Y sin salir de su mail Ve la respuesta También podría ser Para temas de entretenimiento ¿No? El otro día yo hice Un test de estos De Harry Potter ¿Sabéis? Estos que os dicen En qué casa estás Y que por cierto Me salió Ravenclaw Que luego leí La historia de Ravenclaw Y pienso que está bien Sí Encajo en Ravenclaw No soy un Gryffindor ¿Vale? Bueno En todo caso Pues se puede mandar También Si tenéis revistas O tenéis medios de comunicación Ey Pues también os encaja ¿Vale? Para cosas más serias O para cosas más distendidas ¿Qué más? Calendarios Para temas de reservas Imaginémonos Un peluquero Un masajista Que se mande ahí Automáticamente Porque ojo Luego esto tiene Integraciones con Varias herramientas Por ejemplo Pues yo sé Con Calendly Pues puedes mezclar ahí Puedes meter ahí Enveder Dentro del mail Un calendario Para que Se haga una reserva Por ejemplo Dices Pues mira Me interesa tal día Y ojo Se ve si estás ocupado ya Esto es lo bueno Que es como si estuvieran Haciendo una reserva En una web Tú ves ahí Pues mira Tal día El día 23 Está ocupado tal hora Y ojo Sin salir del mail Puedes hacer la reserva Pero es que atención Incluso Puedes crear Carritos de la compra Y no solamente Los carritos Que pueden llenar Pueden modificar Pueden añadir productos Sino que también puedes vender ¿Cómo vender? Pues sí, sí Que se puede hacer ahí La transacción final El checkout En el mail Imaginaros Y además claro Como todo esto Puede ir ligado Con Apple Pay O con Google Pay Imaginaros La autenticación Es a través de la cámara O a través de la huella dactilar Con el teléfono De forma que Te llega ahí Imaginaros el tema Yo que sé Pues de los carritos abandonados Se manda El carrito Ey, que tienes esto Desde el mail Si quiere quitar algo Puede quitarlo Y puede hacer la compra Es que está genial Es que está muy bien Bueno Os dejo un especie De vídeo resumen De lo que Bueno Simplemente un vídeo Con una musiquita de fondo Y que se ven mails Y cómo se interactúa Con esos mails ¿Vale? Para que os hagáis una idea De visualmente Lo que llama la atención Cuando interactúas Dentro del mail Porque claro Estamos acostumbrados Que cuando recibes un mail Pues ves un texto Haces scroll Le das a contestar Y ya está Pero no estamos acostumbrados A ver Bueno Quizás lo más cercano Serían gifs animados ¿Sabéis? Cuando alguien te manda Un gif animado Dentro de un mail Que es el único momento En el que ves que algo Se mueve O interactúa Dentro de un correo Bueno pues eso sería Lo más parecido Pero claro En este caso estamos hablando Que tú interactúas Algunas personas Usaban estos gifs animados Para hacer una especie De vídeo ¿Vale? Pero bueno Claro está bastante limitado Y un gif animado Pesa una barbaridad Pero esto no Porque es que lo curioso Es que esto No se envía Todo como tal Porque como decía Se puede hacer modificaciones Si tú mandas por ejemplo Un test De estos de Gryffindor Que os decía De Harry Potter ¿Vale? Y veis que hay alguna pregunta Errónea Y dices No, no Esto es respuesta Para sumar puntos Para Ravenclaw O para Hufflepuff ¿Vale? Bueno pues lo podéis modificar En vuestro servidor Y las personas Que vayan a hacer ese test Tendrán la nueva versión Lo mismo con el carrito Lo mismo con todo O sea Imaginaros Lo fácil Que es Desde el propio mail Que cada vez Es el punto de comunicación Más global del mundo Bueno de hecho ya lo es Pero va a más Puede interactuar Sin salir de ahí Y sin tener que ir A vuestra página web Claro habitualmente Siempre decimos Que nadie deje la web Que nadie salga de vuestra web Pero ya cuando están fuera Si reciben un correo Y hay dos opciones Una Hacer todo lo que quieras La reserva El lead La transacción En el correo O tener que hacer clic Para ir a una web Claro Mucho mejor Para el usuario Hacerlo ahí En el propio correo ¿Por qué? Porque tú estás revisando correos Si tienes que salir Para ir a una web Hacer algo Es más peñazo Que si lo puedes hacer Desde el propio correo Es cuando No sé si habéis En algún momento Recibido invitaciones De Google Calendar Que dice Alguien ha propuesto Tal día Toloro No sé qué Vas a ir No vas a ir Y puedes hacer clic ahí Bueno pues esto Está utilizando esta tecnología De forma que no hace falta Ir al calendar Para mirar Y aceptar Sino que lo puedes hacer Directamente Desde el correo Es algo parecido Vale Más cositas interesantes Que tiene todo esto La programación De todos estos correos Se puede hacer sin código O sea No hace falta saber Programar Claro Para hacer todo esto Debes saber a MP Que es una especie De HTML Pero la gracia Es que te lo hacen Automáticamente todo A través de sistemas De estos De clics De rellenar formularios De drag and drop ¿Sabéis? De arrastrar y soltar Y todo esto Es como Un MailChimp ¿Sabéis? MailChimp O cualquier herramienta De hecho De email marketing Que en lugar de Escribir el código Del correo Con HTML Pues te dan una interfaz Que tú arrastras Colocas una imagen Pues esto es lo mismo Un poco más complejo ¿Por qué? Pues claro Si estás creando un formulario Que te calcula un precio Pues claro No es tan simple Como arrastrar una imagen Pero la parte buena Es que te permite Hacer cosas muy chulas Simplemente usando su asistente ¿Vale? Luego Además La herramienta como tal Te deja automatizar O sea Tiene temas de automatización De envía este correo Si no contesta Envía este otro Si contesta Lo abre Pero si lo abre Y hace clic Claro Todo esto lo podéis hacer Además mezclado Con esta tecnología De forma que podéis decir Vale Si abre el correo Haz esto Si además Ha rellenado el carrito O ha rellenado el formulario O ha hecho este paso Entonces el siguiente mail Que le tenéis que mandar Al cabo de X días Es este Si no este otro Todo este tipo de cosas ¿Vale? Y además Oh Esto me ha llegado al corazón Tiene integraciones ¿Con qué? Bueno Con las principales herramientas Relacionadas Con todos estos temas Que hemos comentado Como Calendly Para el tema de reservas HubSpot También Shopify Zoom Salesforce Y además Magia, magia Zapier Si tiene integración Con Zapier Y esto ya sabéis Qué significa Que se puede vincular Con lo que os dé la gana ¿Vale? Si alguien rellena esto Automáticamente Que a través de Zapier Se comunique con Yo qué sé Google Sheets Con FuCommerce Con Es que lo que haga falta Con Porque no Stream Tools También Podéis hacer por ejemplo Si alguien Rellena este formulario Automáticamente Que vía Zapier Se conecte a Stream Tools Y muestre una alerta En mi directo Bueno Pues imaginaros Imaginación al poder ¿Vale? Y finalmente El tema del envío ¿Cuál es el sistema de envío? Bien Pues como En la gran mayoría de herramientas Tienen su propio envío Es decir A través de Mail Modo Ellos son los que hacen el envío Y tienen unos precios y tal O bien Atención A través de tu propio SMTP O de terceros Es decir Que podéis enviar por ejemplo Con AWS de Amazon O con HubSpot O con SendGrid O con Bueno Todos los que tienen Tienen ahí una pila Y vosotros elegís el que Habitualmente usáis Ojo Para el envío ¿Esto qué quiere decir? Que vosotros podéis crear el correo O sea Este AMP Y luego mandarlo A través del sistema Que estéis usando ya habitualmente Y esto solo pone La plantilla bonita de AMP El formulario La interacción Pero el envío Se hace a través de terceros De vuestra herramienta favorita Y si no Pues la suya Ya está ¿Vale? Y además tiene un sistema de analítica Muy chula ¿Vale? Que veis ahí Bueno Pues todos los openings O sea El porcentaje de apertura El porcentaje de click through rate El porcentaje de clics Que hacen que vayas a una web El porcentaje de formularios rellenados Bueno Todo esto Precios Acabamos con los precios El build metal Bien Pues resulta que Hasta 3000 envíos al mes Es gratuito O sea Que podéis hacer pruebas Podéis ir Os registráis Enviáis correos Os lo enviáis a vosotros mismos Para ver qué tal Cómo funciona Aunque la home Tienen varios de estos gifs animados Y veréis de forma bastante clara Cómo funciona Pero bueno Si lo queréis probar Hasta 3000 correos Que estoy seguro Que lo notaréis Como para luego pasar A las opciones de pago ¿Vale? De 3000 a 15000 Son 39 euros al mes Y a partir de aquí De 15000 a 50.000 99 euros al mes Y podéis ir sumando Hasta millones de envíos Que salen Pues por miles de euros ¿Vale? Pero vamos Para enviar 4 o 5 millones de correos al mes Pues Debeis ser Una machín total ¿Vale? En todo caso Hasta 3000 Yo lo veo muy interesante Porque podéis hacer la prueba Y si realmente Veis que convierte más Entonces Pues mira Ya pasáis al de pago En general Es una tecnología Que como digo Es relativamente nueva Llama la atención Cuando alguien recibe Un correo de estos Porque ves ahí un formulario Y dices A ver Ojo Quizás con los años Esto va a perder la gracia También lo veo Porque en el momento En el cual Veamos que nuestro correo Empieza a ser interactivo A través de este tipo De tecnología Pues bueno Ya dejará de llamar la atención Y quizás en Yo sé Pues 5 o 10 años Esto ya será más clásico Más típico Y recibir este tipo de correos No nos va a llamar la atención Pero actualmente Puede ser muy interesante O sea que Ahí os lo dejo Para que lo probéis Si Ojo Sois muy fans Del email marketing Señores Hasta aquí la herramienta Como siempre Muchísimas gracias por todo Por vuestras valoraciones De 5 estrellas En iTunes Por vuestros me gusta Y comentarios en iVoox Gracias por estar ahí Al otro lado Suscribiros a los cursos Y hacer todo esto sostenible Porque sin vosotros Esto no sería lo que es Esto simplemente No sería Señores Nos escuchamos en directo Dentro de un ratito A las 10 Nos vemos Interactuamos Montamos un negocio Entre todos Ya lo sabéis En boluda.com Barra directo Y si no Mañana viernes Con un monográfico elegido Por vosotros mismos Como siempre A las 7.7 Hasta entonces Muy buenos días Chau Chau